Te tengo presente Adentro en mi mente Y no sé qué decir Recuerda de frente Así sonriente Luché siempre por ti Me da tu amor Y amor moriré por ti Ilusionados Seremos muy felices Te tengo presente Adentro en mi mente Y no sé qué decir Recuerda de frente Así sonriente Luché siempre por ti Me da tu amor Y amor moriré por ti Ilusionados Seremos muy felices Quiero tanto amor Luces de infarto Por Dios Es que no entiendo En serio No hay nada en el mundo Que sea mejor Es que en serio Yo no puedo Lidarme de eso Que siempre me diste Y estamos felices Por eso seguimos juntos Se para el tiempo Se para los años Que siempre tendremos Ya sabes te extraño Que contigo más Subiremos peldaños Van pasando años El camino se alarga Y contigo es mejor Me entiende más que yo Música y labia Nada más mi amor Juntito tú y yo Te tengo presente Si ilusionados Seremos muy felices Que si el filme se mueve Música y saluda Que si el filme se mueve Música y saluda